Amigo mío, te llevo dentro Todo me falta si hoy te pierdo Sos el recuerdo, la aventura Sos el secreto, son todos ciertos Amiga mía Me siento triste Nada me sirve porque te fuiste Sos la ternura y sos la risa Sos lo más bueno, sos la caricia Te vas, te digo adiós Y llora todo lo que hay acá Mi mundo entero se va contigo Ya no te tengo, querido amigo Que te vas, y tu lugar quedó vacío Adiós, amigo Día lena Jesus Día, lena Dios 66, 28, 28, 28